¿Qué es el Consejo de la Comisión de la Comisión de la Comisión? La Comisión de la Comisión de la Comisión? La Comisión de la Comisión? La Comisión de la Comisión? La Comisión de la Comisión de la Comisión? La Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión? La Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión? La Comisión de la Comisión? La Comisión de la Comisión? La Comisión de la Comisión de la Comisión? La Comisión de 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 reforma, alegando, como ustedes han tenido ocasión de escuchar hoy aquí en esta Cámara, que ya por su parte se estaba trabajando en una propuesta similar. No obstante, esta afirmación resulta, a nuestro modo de ver, cuanto menos llamativa, teniendo en cuenta que el propio Consejo de Gobierno indica en su informe de valoración de esta propuesta que la Consejería de Bienestar Social y Vivienda propuso al Consejo de Gobierno, en fecha 22 de mayo de 2014, repito, 22 de mayo de 2014, el inicio formal del sucedicho procedimiento de elaboración de una disposición de carácter general. Justamente, como ustedes recordarán, ese fue el día que nosotros presentamos la propuesta en el registro de esta Cámara. ¿No acaban ahí las coincidencias temporales? Pues esta misma semana, poco después de conocerse la intención de someter esta proposición a la toma en consideración del pleno de esta Cámara, el Consejo de Gobierno decidió presentar ante el Consejo Asesor de Bienestar Social un borrador de una supuesta propuesta de reforma. Eso sí, en una muestra de prudencia, la consejera de Bienestar Social se cuidó muy mucho de matizar que se trataba de un simple borrador, que no se trataba de una propuesta de un mes para otro. E incluso advirtió que no podía garantizar que pudiese salir antes del final de la legislatura. Bien, pues lo que no está en condiciones de garantizar la consejería, creo que sí estamos en condiciones de garantizar esta Cámara, si tenemos la voluntad política de hacerlo. Creemos que resulta injustificable que este Consejo de Gobierno, solo después de que esta Cámara, por medio de este grupo mixto, haya ejercido la iniciativa legislativa a la que ellos se han negado sistemáticamente, solo después de que se haya producido esa situación, haya decidido iniciar los trabajos de elaboración de esta norma. En una suerte de carrera, de competición, que a nosotros, sinceramente, nos parece que no es procedente en un asunto como este. La misma consejera ayer, en este Pleno, se ufanó de que sería el Gobierno el que garantizaría la modificación de esa Ley de Servicios Sociales, cuando ella sabía perfectamente que hoy tendríamos este debate en esta Cámara. Señorías, creo que todos los presentes compartimos la necesidad y la urgencia de tramitar esta reforma. Todos los grupos hemos presentado y refrendado diferentes iniciativas que ponen de manifiesto nuestro compromiso con estos planteamientos. El pasado 21 de febrero, el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición no de ley en la que se instaba al Consejo de Gobierno a promover una reforma de la Ley de Servicios Sociales, como la que ahora discutimos, y fue aprobada en esta Cámara por unanimidad una proposición no de ley, vuelvo a repetir, del 21 de febrero, en la cual se instaba al Gobierno a que actuase a la mayor brevedad. En la misma línea se ha manifestado Foro Asturias, que ha formulado distintas preguntas interesándose por esta cuestión y manifestaciones públicas. Y, más recientemente, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el pasado 6 de junio, defendió una moción en esta Cámara en la que, precisamente, se instaba al Consejo de Gobierno a presentar esta misma reforma antes de que finalizase el actual periodo de sesiones. Pues bien, este es el último pleno del actual periodo de sesiones. Nosotros hemos esperado, precisamente, a que expirase el último plazo. El último plazo que se le había dado reiteradamente a este Gobierno para que entrase el proyecto de ley en esta Cámara. Y en esta Cámara no ha entrado ningún proyecto de ley por parte del Gobierno. Si todas las iniciativas que he señalado hasta el momento vienen a demostrar que hay una unión política, una unanimidad política, prácticamente, en esta Cámara, en torno a la necesidad de esta reforma, yo creo que nadie entendería, sobre todo, ni las entidades de iniciativa social que han sido partícipes y protagonistas principales de esta iniciativa, ni ningún ciudadano que esa práctica, una unanimidad política, no se pudiese traducir hoy en una toma en consideración favorable de esta iniciativa. Por ese motivo, entendemos que no cabe otra posición que votar favorablemente, por una cuestión, por responsabilidad, por la responsabilidad de todos los grupos de esta Cámara. Puesto que, si nosotros ejercemos la iniciativa legislativa a la que, por cierto, tenemos derecho, como cualquier otro grupo de esta Cámara, nosotros no se lo hemos negado nunca a ningún grupo y espero que ningún grupo nos pretenda negar a nosotros ese derecho tampoco. Pues si hemos ejercido esta iniciativa legislativa es precisamente porque estábamos convencidos de que esta reforma no podía ser demorada por más tiempo. Y saben que este no es un temor infundado, no es ningún temor infundado el que el transcurso del tiempo haga imposible que se pueda cometer en el ámbito de esta legislatura, en el marco de esta legislatura, esta reforma. No es un temor infundado por nuestra parte ni tampoco por parte de las entidades sociales que se lo han trasladado reiteradamente al Gobierno y reiteradamente también a todos los grupos de esta Cámara. Es precisamente por eso porque nosotros consideramos que la responsabilidad de este Parlamento es asumir la iniciativa legislativa que no ha querido asumir el Gobierno en una cuestión tan importante como esta. Señorías, créanme si les digo que nuestra responsabilidad, la responsabilidad de UPyD, finaliza en este trámite. Nuestro trabajo de impulso en esta iniciativa finaliza hoy aquí en este trámite. A partir de ahora deberá ser esta Cámara la que se responsabilice de impulsarla, de tramitarla o no y, en su caso, de alcanzar los acuerdos políticos necesarios para sacarla adelante. Por lo tanto, es a todos ustedes, a todos los grupos de esta Cámara, con mucha más razón que a nosotros, a quienes compete ahora promover su tramitación con su voto favorable. La decisión está en su mano. Tomar en consideración esta proposición de ley implica decidir que su tramitación comience a partir de este mismo momento, permitiendo a esta Cámara disponer de un tiempo precioso e indispensable, que no nos podemos permitir derrochar y que permitiría, por ejemplo, iniciar ya en el mes de julio las comparecencias de las entidades, grupos y personas interesadas para la tramitación de esta ley, pudiendo constituirse la ponencia, en su caso, en el mes de otoño, garantizando de esta manera que antes de la finalización del año y, sobre todo, antes de la disolución de esta Cámara se pudiese llegar a la votación final. Señorías, espero que todos seamos suficientemente responsables y consigamos hoy un voto favorable que traduzca lo que son nuestras posiciones políticas y no nuestras emotividades políticas, que, desgraciadamente, en muchas ocasiones enturbian lo que son el entendimiento y enturbian, ya digo, la correcta comprensión que tienen los ciudadanos de lo que hacemos aquí en esta casa. Creo que nadie, por interés partidista, puede desentenderse de esta situación. Hoy, más que para declamar convicciones, para declamar principios y para declamar proposiciones, hoy lo que nos corresponde es demostrar con nuestros actos que hemos entendido la reclamación de estas entidades sociales, que, vuelvo a reiterar, desarrollan un papel fundamental en nuestra red de servicios sociales, algo que resulta hoy absolutamente prioritario defender y mantener, por encima de colores y por encima de siglas. No creo que corresponda, en este caso, convertir esto, como ya decía antes, en una carrera para colgarse medallas, sino para convertir en posible, para hacer posible, aquello que todos vemos que resulta absolutamente necesario. Por eso, pido el voto favorable para esta toma en consideración. Muchas gracias.